Hola, bienvenidos al canal. Hoy os quiero enseñar el nuevo amplificador de Bose con el que podréis reproducir música mediante wifi sin interrupciones. Gracias a sus 125 vatios por canal proporcionará el mejor sonido a los altavoces que tú elijas. Con el amplificador de Bose tendrás muchas opciones de conectividad y podrás darle una segunda vida a tus reproductores de vinilo o CDs. También ofrece alimentación hasta dos pares de altavoces incluidos los altavoces para exteriores. Una auténtica maravilla. El amplificador para música de Bose es una manera sencilla, eficaz y de calidad de tener un sistema de audio en un solo dispositivo. Aquí lo podréis ver mejor. La verdad es que es súper bonito y como podéis ver es muy limpio. No tiene prácticamente apenas este botón y no tiene nada más. Tiene unas líneas muy limpias. La verdad es que prácticamente no se nota que es un amplificador. Estamos acostumbrados a ver que los amplificadores son grandes con pantallas, botones y este como podéis ver es un objeto decorativo que quedará fantástico donde lo coloquéis. Y es que también gracias a las tecnologías de transmisión que tiene como son el Chromecast y el AirPlay prácticamente es que no hace falta nada más. Simplemente será conectar los altavoces a este dispositivo y desde la tableta o móvil pues transmitir pues ya sea si estás en sistema iOS con el AirPlay 2 y si estás en Android pues con el sistema de Chromecast. Es muy sencillo. Con el amplificador de Bose tenéis un sinfín de posibilidades y es que aquí nos indica que lo podéis conectar a vuestra manera. Reproduce música mediante wifi sin interrupciones o utiliza el Bluetooth para emparejar dispositivos dentro del alcance. Los reproductores de vinilo y CDs también pueden unirse a tu sistema inteligente conectándose a las entradas analógicas y ópticas. Aquí lo podéis ver mejor. Por ejemplo la salida analógica RCA podría servir para unos altavoces. La entrada analógica RCA podría servir por ejemplo pues para el reproductor de vinilos. Aquí tenéis una entrada que sirve para si queréis añadirle el módulo de graves de Bose. La entrada óptica pues podría servir para un reproductor de CDs. Y aquí tenéis el tema de que podéis conectarle alimentar dos pares de altavoces tanto para exterior como para interior de la casa. Es súper completo. Aquí también nos indica la manera de transmisión que vais a poder utilizar. Por ejemplo si estáis utilizando un iPhone pues la manera de transmisión será con el AirPlay 2. Si estáis utilizando un Android pues con el Chromecast. Así que prácticamente cualquier opción pues vais a poder transmitir de manera muy sencilla. Aquí nos indica que este amplificador es muy potente ya que utiliza 125 vatios por canal que es una pasada. La verdad es que yo creo que más potencia no hace falta. Y aquí en la fotografía como podéis ver prácticamente ni se ve. Y es que el dispositivo es tan compacto y pequeño que no afea ninguna estancia sino más bien la hace más bonita. Aquí nos indica que lo que os comentaba antes que puede ofrecer la alimentación de dos pares de altavoces incluidos los altavoces para exteriores. Y aquí en la imagen lo vemos encima del mueble al lado del tocadiscos y queda de maravilla. No utiliza mucho espacio como podéis ver que eso es lo que a mí más me gusta. Aquí no lo dice agradable a la vista. Es como objeto decorativo. Nunca pensarías que esto es un equipo de alta fidelidad. Jamás. Y aquí para concluir os enseño las posibilidades que tiene. Por ejemplo, si le damos aquí nos indica que podéis conectar altavoces pasivos. Si tocamos aquí, pues podemos utilizar los altavoces de Bose mediante wifi. Pues los podéis conectar. Después tenemos que podemos conectar también la televisión o barra de sonido. Dice adapta el sonido a tus programas. Aquí por ejemplo, nos dice que podemos conectarle el tocadiscos, reproductor CD o radio. Revive las fuentes que te encantan. Dice aquí también los auriculares. Las fiestas con un solo integrante no son ningún problema. Y por último, altavoces para exteriores. Organiza la mejor fiesta en el jardín. Pues como podéis ver, con este dispositivo vais a tener todas las opciones cubiertas. Y por último, tienes la aplicación de Bose que aquí lo dice. Tu teléfono se convierte en un potente mando de distancia para configurar y gestionar tu sistema de audio en el hogar. Utiliza la aplicación para reproducir música, sincronizar altavoces, ajustar la configuración de sonido y mucho más. Pues prácticamente con este dispositivo tendríais hecho un equipo de alta fidelidad espectacular. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!